Hola, buenas noches Carla, muchísimo gusto estar de nuevo en tu programa. La gasolina está impagable, tú lo sabes, como lo sé yo. Los precios han aumentado mucho, no solo esta inflación que no hemos visto aquí en décadas, sino también el precio de la gasolina. ¿Esto le impacta para la subida o para la baja, como él espera? Bueno, mira, yo no sé todavía cuál sea la política que tiene pensada el presidente Biden para que no suba, porque el precio del crudo, todas las tendencias dicen que probablemente mañana llegue o alcance los 100 dólares por barril. Yo sé que es absolutamente impredecible en un 100%, pero 100 dólares por barril implica un alto precio para la gasolina. Y si definitivamente se confirma la invasión masiva que podría tener Rusia sobre Ucrania, pues obviamente los precios del crudo podrían irse 15 o 20 dólares más arriba, lo cual, por supuesto, tendría un efecto casi directo e importante sobre el precio de la gasolina y el diésel en los Estados Unidos. Y como este es un país que se mueve sobre ruedas, bueno, pues sin duda alguna que vamos a tener un altísimo impacto. Cosa que ya estamos viendo, cualquier persona que pueda entender que cuando el precio de la gasolina estaba a 2 dólares y su carro tiene 15 galones, lo llenaba con 30, hoy en día esos mismos 15 galones le cuestan por lo menos 50 o 53, 54 dólares el tanque. Y si llena 3 al mes y lo multiplica por los 12 meses, puede ver que el incremento en el año es sustancial para él en su economía personal. Pero además tiene una incidencia sobre todo lo que es el transporte de alimentos, el transporte de medicinas, el transporte de equipos pesados, etcétera, etcétera, etcétera. Lo aterrizo de esto ahora con Venezuela porque como él impone nuevas sanciones a Rusia, él dice nosotros esperamos que esto solo impacte en la economía de los rusos, no en la economía de los Estados Unidos. Eso por rebote, si Maduro es aliado de los rusos, aunque yo sé que creo que no depende económicamente de Rusia, pero ¿hay algún tipo de rebote allí para Venezuela, en la crisis que ya existe? Bueno, mira, Venezuela no aprovecha los altos precios ni se perjudica con los bajos precios. Sencillamente Venezuela va a seguir importando volúmenes de crudo, liviano, condensado que viene de Irán para poder producir lo poco que puede ser. Se produce en las mezclas de estrapezado con Merey 16 para exportarlo a China, lo cual deja un margen muy pequeño de ganancias que no significa para nada un impacto en lo positivo. Y yo creo que por la paralización que tuvieron hoy, además de las refinerías de Amoy y Cardón, otra vez te pasarán unos días sin producir algunos volúmenes de gasolina y algunos volúmenes de diésel. Pues obviamente yo creo que eso va a seguir impactando. No hay ninguna manera lógica que yo te pueda decir que se va a normalizar el suministro de combustible en Venezuela. Y si vamos a seguir el contrabando ahora en versión inversa, antes era la gasolina de Venezuela a Colombia, ahora viene de Colombia a Venezuela, pues obviamente que los precios de la gasolina en las estaciones libres se van a ver afectados hacia arriba. Entonces yo no creo que las sanciones hacia Rusia vayan a afectar de una manera importante a Venezuela porque no hay una relación directa de Rusia con Venezuela en la dependencia. Al contrario, yo creo que rusos, chinos, iraníes y todo dependen mucho del saqueo del arco minero y de los beneficios que han obtenido en el pasado con la explotación de crudos de Venezuela. Yo sé que no es directamente tu área de trabajo, pero hoy Israel dice que Irán está armando esos drones que le envió a Maduro. ¿Hay alguna reacción de ustedes en este sentido? Yo sé que se ha advertido y nosotros lo conocíamos, pero ya es otro país el que siente que hay una amenaza y yo no sé si hay la misma angustia por parte de esta nación, de Estados Unidos. Mira Carla, yo tan temprano como en el año 2005, yo recuerdo que hicimos muchas denuncias sobre la presencia de iraníes, sobre la posibilidad que había de que estuvieran extrayendo uranio, sobre la posibilidad que había de bases militares iraníes en Paraguaná, que es el punto más norte de Venezuela. Se ha hablado muchísimas veces de la presencia de la FARC, de los ejércitos rusos, de oficiales rusos, de la inteligencia cubana. Yo todavía no sé, a mí me da la impresión de que todavía en el gobierno de los Estados Unidos, ni en el anterior ni en este, hay una claridad exacta de lo que significa Venezuela y la amenaza potencialmente seria que existe en Venezuela cuando están apuntaladas por nada más ni nada menos que Rusia, China, Irán, Cuba y todo lo que son estas fuerzas paramilitares y narcotraficantes que funcionan desde Colombia. Entonces, yo no creo que exista claridad y tampoco me extraña para nada eso que acaba de afirmar el gobierno de Israel, por lo contrario. Creo que debe tener mucho desierto, dado la seriedad con que se mueven estos sistemas de inteligencia israelita. Voy a hacer una pausa. Horacio, acompáñame un rato más. Horacio Medina, presidente de PDVSA, ad hoc, en unos segundos solo. Les quiero recomendar Blue Island Investment Group, porque si ustedes tienen un capital, yo sé que ahora hay quizás mucha incertidumbre, pero no sabe qué hacer con el dinero, pero la mayoría coincide en que una inversión inmobiliaria siempre es un paso atinado. Entonces, ellos tienen 10 años de experiencia, creo que valen mucho, pesan y además se han dado cuenta que el mercado de la Florida está muy costoso, por eso han mirado hacia Maryland, Baltimore y allí le van a buscar una vivienda de bajo costo, pero que sea de alto rendimiento, le van a hacer remodelaciones si hace falta, le buscarán el inquilino, se la pueden administrar, incluso si usted la quiere vender en algún punto, le van a decir si está en lo correcto o no es apropiado, no es una acción prudente. Bueno, ellos tienen un correo que es info.blueislandinvestmentgroup.com, info.blueislandinvestmentgroup.com Y también tienen un teléfono que es el 407-458-9667, 407-458-9667. Recuerda que los puede seguir en Instagram como Blue Island Investment Group y descubra con ellos un nuevo mercado inmobiliario. ¡Gracias!